Y aquí parceros Porque ahora sí tengo micrófono, lo que pasa es que es un micrófono para cantar No es un micrófono para grabar, no es de balaca Es un micrófono largo, eso es tipo Bueno, tú sabes Largo Y bueno, estoy iniciando este nivel ¿Qué nivel es? No, no dice ¿Qué nivel es? Bueno, el caso es que el micrófono es largo, entonces no tengo una base Estos micrófonos normalmente toca ponerlos en una base Pero no tengo base, entonces me toca metérmelo Dentro de la camisa como pendejo Y sostenerlo con mi barriga O mi ombligo, en cuyo caso Porque no tengo más, o sea No tengo dónde ponerlo, ni siquiera en un zapato para ponerlo ahí Y lo que hacía antes, pero no quedó Muy incómodo, entonces me lo pongo dentro de la camisa Que me lo sostenga El ombligo, medio Hago como una pose medio sexual Ahí, para mover la barriga Para que el micrófono se sostenga Y así pues puedo Grabar Y barriga no tengo, yo soy un flaco de mierda Yo no soy de carne y hueso, sino de hueso y palo Entonces Por eso Por eso Por eso me lo pongo así Vale, estoy jugando Portal Y es un juego muy interesante Las personas que nunca hayan jugado Portal Es un juego Donde tienes que demostrar Tus habilidades De resolver ¿Cómo se dice eso? De capacidad de resolver problemas Yo ya me pasé este juego Por eso es que lo estoy pasando tan relajado Ojo, me lo pasé solo una vez Pero me acuerdo muy bien Yo tengo una memoria de ¿Cómo se dice? Antes Entonces, este juego es de mucho pensar Mucho 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 Mirar 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 ¿Qué? Mirar 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 Es que uno no puede hablar mientras juega Porque eso es un complique Es difícil Y más Portal Porque Portal Tuve que estar pensando todo el tiempo ¿Qué estaba diciendo yo? ¿Sí ven? Ya me perdí Esta la huella Vale Bueno Sustengo esto Qué carajos Hice Bueno, no Me voy a bajar de acá Qué perezoso No, yo Prefiero irme hasta allá Y No volver a salirme del Portal Y Bueno Entonces, sí Es de mucho Es de mucho pensar Es de mucho estar pendiente De qué toca hacer De qué De cómo toca resolver los acertijos Pues toca pensar en mente abierta ¿Sí? Muchas, muchas cosas Pensarlas en mente abierta Mientras tú juegas Pero resulta que Pues mucha gente se estanca en niveles A mí me pasó Entonces por eso hago la guía Para que la gente pueda ver Lo que estoy haciendo Mientras hablo paja Mientras hablo paja Como puedes ver Nos está hablando una desgracidad Que nos tienen cerrados aquí Resolviendo acertijos Mientras ella se está Arrascando las bolas Bueno, ella no tiene bolas Porque es un robot Pero yo aquí Un robot Resolviendo pruebas Pero eso se trata No hay humanos Es una compañía De bajo tierra Bajo tierra Es una compañía Que está bajo tierra Que se encarga De hacer De meter personas Y ponerlos a jugar Portal Más o menos Es así lo que se trata Pero Se trata Que hay que escapar Esa es la historia La verdad Hay que escapar Y es la intención Es muy bueno Se lo recomiendo mucho Portal 1 Es buenísimo Pero es muy corto Este es largísimo Portal 1 Es muy bueno Estamos en el nivel 2 Si Si ves que la que nos está hablando Se parece a Guini A mi personaje De De mi computador Mi personaje no Mi virus Eh Personaje ni que nada Así le dicen los fans Pero no Es un virus Terrible 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 ese virus Uy Mira Él Él no se está ayudando Él no se está tratando De ayer Escapar de aquí Y un pájaro Y se volvió loco Y lo va a pajear Je 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 Pero ahora me la puerta Hermano Él no se trata Tratando de ayudar De escapar Pero van a ver Lo que va a pasar después Bueno yo creo que es muy obvio Eh Bueno Yo me acuerdo más o menos Que toca hacer acá Tocas mandarlo acá Tocas mandarlo acá Uno se manda aquí Uno se manda allá Se coge acá Se coge aquí Listo Y después de aquí No sé que tengo que hacer Ah ya Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué? Ya, ya, ya Ya me acordé Vale ¿Dónde está? Allá ¿Dónde cae el cubo? Allá Ya me acordé ¿Dónde está? ¿Ven? Es estrategia Es como Ay Estar ahí Todo el tiempo Ay 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 A ver A ver ¿Qué pasa? Si hago esto Ja Ja Ya Ya le tengo el tiro Ay Me caí Si ven Esas son las pendejadas Que no le pueden pasar Si no se concentra Y se pone a A chimbear Con los cubitos Es que yo pensé Que era Minecraft Oye Si Es como En la paz Son cubitos Y más cubitos No, no Bueno Yo ahorita estaba Me descargué un juego Que se llamaba Harry Potter Las reliquias de la muerte Yo jugué el de Playstation 1 Y el de Playstation 1 El 1 y el 2 Cámara secreta Y piedra filosofa A mí me gusta mucho Harry Potter Las películas Yo los libros No me los leí Yo no me puedo considerar Un fan propio De Harry Potter Pero sé que Es muy bueno Las películas Lo dijeron todo Y el libro Es mucho más extenso Mucho mejor Pero la verdad Es que Qué juego tan asqueroso El que jugué Hoy Me bajé Reliquios de la muerte Parte 1 El juego Qué asco O sea Se supone que los de Playstation 1 Eran basados en un estilo RPG Tal Y habilidades Y Y Y Y Y Y Y Todo O sea Era una vaina Era una vaina muy sollada Para esa época Era una vaina que tenía muchas cosas Muchas cosas entretenidas Y el modo de juego Para esa época Era muy bueno O sea Era muy bueno O sea Deberon haber mantenido Esa temática Pero no Resultó que los desgraciados Les dio por hacer Una especie de Battlefield Con magos Para mí Eso es Harry Potter Ese juego Battlefield con magos En vez de Salir en una torreta Disparar en un helicóptero Sales desde una moto Voladora Disparando hechizos Y después te ponen En un escenario Y donde empiezas A disparar hechizos Fuera que la jugabilidad Fuera buena Pero es una porquería De jugabilidad Es un Es un asco Si te pega un enemigo No puedes Digamos Un poder se demora 10 segundos pegándose ¿Sí? Se demora 10 segundos cargando Perdón Al 10 Al 10 segundos Sale el poder Y el monstruo Te pega A 2000 Kilómetros Por hora ¿Por qué dije eso? Eso no se dice así Bueno Pega muy rápido Es que Bueno Pega muy rápido ¿Sí? Pega rapidísimo Y si lo pega uno Le quita la carga a uno Entonces Esa es una estupidez Los juegos son re malos Ese juego es re malo Perdón O sea ¿Qué les pasa? ¿Se la fumaron? No pasa nada Un juego tan malo O sea Me decepcionó Hola En el portal uno Si me ve a través del portal Eso es rarísimo Hola Eso es portal Entonces no No le recomiendo ese juego Creo que ya es viejito Porque es de generación Xbox 360 Y Play 3 Pero los jueguitos Viejitos No de los No de los de ahora Pero no Muy malo Muy malo O sea Un asco Le di como tres oportunidades Y la verdad es que no Hay una escena en la película Donde a Ron A Hermione Y a Harry Potter Les entregan tres Tres objetos Un libro Un mechero Y una bola De una hueva de oro Que es la smidge dorada Esa de Y la verdad es que No O sea En la película La entregan de una manera Tan épica Tan importante Tan especial Y uno dice Ay tan bonito Pero Y en el libro Debe ser mejor Pero no En ese juego La entregan Como si Mejor dicho Le estuviera entregando Estiércol Y par Se coja la pro Y se la mete en la cara Yo soy un poco vasto Para jugar esto Es que ya le tengo el tiro Entonces yo Yo Si A mi me gusta mucho Portal No Le recomiendo mucho Portal Mucho Muchísimo Portal 2 Este es el que estoy jugando Si no se lo han rescatado No vean el gameplay Prefiero que no lo vean Bueno Si quieren verlo Para No estancarse Estos Divertando Si quieres ¡Ahhh! Pero si El juego es buenísimo O sea Me quito el sombrero Para los que lo crearon ¿Si o no? Buenísimo Acá uno lo monta ¿Si? Si es que yo ya Yo ya lo tengo Ya le tengo el tiro Entonces ya me acuerdo Todo Todo ¿Si? Si Salió por allá Acá tengo que poner un cubito Y ya Justo A su nivel Entonces si la misión de acá Es escapar de esta cosa inmunda Que está subterránea Escapar de esa Inteligencia artificial Que le habla a uno Pendejadas Y se la empieza a montar a uno Aunque Guiney es peor Que esta desgraciada Pero aún así Es muy entretenido Es muy bueno Créeme Yo Yo no me despegué Jugando esta Porque es un tipo de juego Muy diferente Así es que me gustan Los juegos a mí Deberían sacar más juegos 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 La cuestión es Que ayer fue tu cumpleaños Pensé que No salí de acá ¿Cómo carajo salgo de acá? Ay, 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 ay Uy, yo me acuerdo de esta Toca poner Toca hacer que el láser Toque las tres cositas ¿Sí? Pero para eso toca Crear Pues una Un puente, ¿no? Entonces A mí me parece que esté sencillo Si no estoy mal Si no estoy mal Lo que yo hice que ve Fue esto Muy fácil Pongo acá Un portal Como el láser Va a cruzar de frente Entonces lo pongo aquí Ay, qué bola Abri el portal Que no hay Entonces lo pongo allá Y acá sale Ahí Bueno, lo descacho Un poquito acá Ya Ahí activo dos Y con el reflector Los mando Hacia el de acá Eso Ya Eso era todo Ay, Dios Ven, es que es como 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 ponerle lógica Ya Concentrar Yo me acuerdo de que yo Yo los pasaba rapidísimo Y cuando terminé el juego Me arrepentí Dije no, marica Lo pasé muy rápido No lo disfruté Y es muy bueno Es que eso lo malo Es los juegos buenos Son tan buenos Que no se los pasa toda mierda Entonces eso es lo malo Vamos a hacer desorden aquí En una universidad En Francia Acá sí es fácil Ahí estás ¿Dónde? Claro Vale, necesito ese Y aquí Hola Uy, uy, uy Calmao Algo así Yo me acuerdo más o menos Aquí como era Yo me acuerdo Yo me acuerdo Acá Me mando así Yo me acuerdo De este sí me acuerdo Porque este me trajo problemas Fue un poco difícil Hay que tumbarlos Para matarlos Es todo lo que hay que hacer Ya Y aquí Tocaba poner esto Aquí así Y apenas se abriera Le mandaba esto así Cuando les haya mandado Eso así Abro el portal allá Y los tiene Listo Así Estoy repasando La lista de sujetos En estado criogénico He encontrado Pues bueno No es fácil Lo que pasa es que Hombre y mujer Yo me moré Mucho Entendiéndola Entonces Pues me acuerdo Y es que también Tengo una memoria Yo para qué Pero para la memoria Para las matemáticas Regulimbis La verdad es que no Pero para la lógica Y todos se vieron así La memoria Muy bueno parece Qué mal Yo Yo Ay Bueno Acá toca Es fácil Acá toca usar el láser Si bien este láser Que está acá Acá presionarlo Tan Abrir allá Y los quemo Bien Bien Facilísimo Ah Y aquí Cojo esto Lo pongo Aquí Lo pongo aquí Con este cubo Activo el láser Saltamos el láser Eso Y los quemo Listo Y activo de una vez La red Listo ¿Ven? Y estas pruebas No son nada Hay unas pruebas Que son una vaina Está cantando La desgracia Mira escúchenla Porque eres un gran compañero Y nadie es loco ¿Si es esa? Son las dietolas Aime Venga Ese muñeco Primo de Guini Habla más Paja Es que son las Dos y treinta Apreme Yo no sé qué Aime Es una entrevista de trabajo No puedo creer Hace rato No tenía una Uy Uy Esta Esta es jodidísima Yo la pasé Pero uy La verdad es que Uy Me demoré un siglo Entendiéndola Un siglo Algo que tú Vas a hacer Es esto Yo me acuerdo Bien Yo me acuerdo Bien Si subí aquí Bueno aquí Bebe Eh no me acuerdo Cómo era acá Ahí Ahí No, no, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Puélvalo? Poner ahí Esto es una forma Chambona de hacerlo Pero pues Todo es válido Acá Eso Cuando lo tenga acá Esto lo que va a hacer Es que Lo va a subir Para abrir la reja Pero necesito Otro cubo ¿Dónde está el otro cubo? Buena pregunta Ah Ya entendí Ya entendí Ya me acordé Como acá Este láser activa Esta cosa Sube la reja Ya me acordé Ya van a ver Esa cosa El láser Para que toque esa cosa Va a activar esta línea Y esa línea Va a subir la rampa Y este botón Va a abrirme la puerta Entonces al momento En que yo me haga acá Y quita el portal Se abre Se sube esto Y se abre la puerta ¿Ven? Y yo me moré Un resto Así Muchachos Portal Buenísimo En serio No le digo mentiras No me lo digo por favor Tengo sueño Si tengo entrevista No Miren mi sorpresa Miren mi sorpresa Es que la La de esta Raón Así Uy esta prueba Esta es una De las más jodidas De todas A mi me parece Que esta la más difícil De todo el juego Me parece a mi ¿Quieren que la pase? Ya me acuerdo como es Pero quieren que la pase Que es grandota Me mato Bueno Si la paso Termino el gameplay Porque la verdad Ya llevo muy largo El gameplay Y Después tengo que continuar Y tengo que Y tengo una entrevista Bueno Espérenme a ver Acá lo que toca hacer Es esto Toca Conseguir Primero tenemos Que conseguir cubos Entonces para conseguir Cubos Tenemos que Vamos aquí Y chao Ay yo que hice Para sacar ese cubo Como se estrella Entonces necesito Coger ese láser Ponerlo allá Y ahí salen Es que es jodida Miren Entonces ahí ya Los cubos No se tiran al agua Ahí ya quedan Bien Pongo una protección En caso de que El bichejo Es inmundo Ah no Pero esperen Ah no 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 me funciona Como es Así No 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 Es que tengo que poner Una protección allá Eh Que se hizo Del otro cubo Faltó un cubo Faltó un cubo Ahí Y ahora si A ver si sale el otro Tengo que poner Como una protección Allá Ah no Pero primero Tengo que la Ponme acá Tampoco Listo Acá ya están los cubos Pero primero Lo que te digo Necesito una protección Ay Listo Cuando los tenga ahí Ya puedo pasar acá El vidrio me cubre Bueno Listo Aquí Ta 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 Corre 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 Ay pues yo soy como hueón ¿No? Ay no ¿Qué hice? Ah bueno Me asusté No No Ahora no acá No allá Listo Entonces cuando los tenga acá Lo que hago es esto Ay La posiciono aquí Eh Pero ahora me tranqué acá Ya Acá es fácil Porque si primero hay que hacer esto Destruye al robot Ese de mierda Ahí No hay que procurar Parse por robots Y acá es más que sencillo Miren Con esto así Pero está por ahí En serio Yo me demoré mucho Para mí La más difícil Me siento muy mal Por esa sorpresa Mira Voy a llamar a tus padres Ahora Los padres a los que intentan llamar No la aman Cuide Que raonas Listo muchachos Espero que les haya gustado el gameplay Denle like si les gustó Voy a seguir subiendo más videos de esto Para continuar la guía de Portal Y Pásenla bien Gracias